hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salte doy estamos aquí de nuevo un año más en el horóscopo anual vamos con el año 2021 y vamos a comenzar contigo libra bueno libra vamos a ver qué te va a suceder a lo largo de este año 2021 doy la bienvenida a los nuevos libras que estéis por aquí y os explico cómo se va a desarrollar la lectura la cual primeramente vamos a hacer una tirada general luego vamos a seguir vamos a mirar un poquito de amor de trabajo y de economía libra así que comentamos con tu tirada general año 2021 libra vamos a ver bueno libra a primeros de año te veo estable me hablan de estabilidad pero dicen las cartas que estarías totalmente ajeno a algo que se viene en los meses de febrero y marzo febrero y marzo dicen las cartas que en febrero hay algún tipo de estancamiento en tu vida el cual me hablan también de un estancamiento en el trabajo un estancamiento que puede ser de trabajo puede ser un estancamiento emocional que se alargaría hasta la mitad de marzo en el mes de abril libra te veo intentando tomar decisiones intentando tomar decisiones mayo mayo viaje importante viaje importante viaje importante conflictos conflictos en el mes de agosto en el mes de septiembre algo oculto en tu vida en general dicen las cartas que hay algo oculto que tú en el mes de octubre necesitas tomar decisiones no me gustan nada libra los meses de julio y agosto para ti no me gustan son meses de inestabilidad no me está gustando vamos a ver por aquí en el mes de febrero el estancamiento te puedo decir libra que es económico en el mes de agosto hay un conflicto algo con una con algo que tienes con una vivienda con algún algo que tienes importante en el mes de octubre vería solucionada una situación judicial donde tú recuperarías un dinero en el mes de noviembre y diciembre dicen las cartas que las comunicaciones con un hombre te pueden traer un problema que ese hombre no es de fiar libra te dicen las cartas cuidado con esa persona que esa persona no es de fiar todo lo que se vea a lo largo de este año que se tambalea que se tambalea o que se puede perder o que se puede terminar dicen las cartas que se vería solucionado a finales de año se podría haber solucionado a finales de año conflictos libra que tenéis hijos conflictos con los hijos dicen las cartas y con algo que no estáis algo están haciendo que no estáis nada de acuerdo los libras que se hay muy jóvenes dicen las cartas que en el mes de agosto de agosto es un mes que alguna amistad tuya te puede llevar por un camino que no sería el adecuado temor a perder algo en este año 2021 libra y en el mes de septiembre hay mucha incertidumbre me hablan de mucha incertidumbre pero luego vendrán buenas noticias libra dentro de esa incertidumbre dicen las cartas que finalmente vendrán buenas noticias como que no hay que preocuparse por eso el conflicto con lo que tu tengas material libra yo te tengo que decir que finalmente se va a ver solucionado que es algo que se va a ver solucionado que tu no te preocupes osea que si en agosto tu estas en algún conflicto con alguna vivienda que tengas o con algo que tu tengas dicen las cartas que no te preocupes que se va a ver solucionado que llega al triunfo finalmente aunque te puede dar ciertos dolores de cabeza pero que finalmente es algo que se solucionará a lo largo de este año no dudes de hacer un desplazamiento habrá un desplazamiento que tú tengas que hacer y será uno muy importante a finales de año será uno muy importante que tú vas a dudar mucho de si hacerlo o no dicen las cartas que será importante o que marcará un antes y un después y un después en tu vida libra ese desplazamiento puede cambiar tu vida dicen las cartas que sí que puede cambiar tu vida noticias con el tema de amistades malas noticias dicen las cartas con alguna amistad tuya una noticia que te que te puede llegar como como que te puede dar generar tristeza vamos a seguir libra seguimos y vamos a seguir con el trabajo que vamos a ver hay una pérdida hay una pérdida o hay una amenaza en el mes de febrero dicen las cartas hay una amenaza en el mes de febrero hay una pérdida de algo en el trabajo la pérdida de digamos un ascenso la algo así pero luego lo que veo en el mes de marzo es como que algo se recupera como la recuperación de algo los libras que no estés trabajando te puedo decir que en el mes de mayo aproximadamente podréis volver al trabajo dicen las cartas que volveréis a un lugar del pasado todos los libras que comenzéis o que cerréis algo importante en el mes de noviembre aproximadamente será algo estable y algo que os abrirá más puertas en tu destino libra todos los que iniciéis algo importante en el mes de noviembre de octubre perdona de octubre más o menos los obstáculos que tú tengas en el mes de agosto están diciendo las cartas libras que verdaderamente es algo que se va a solucionar pero que algo en tu trabajo va a cambiar a lo largo de este año pero será algo bueno y positivo para ti irás avanzando poco a poco habrá una persona cerca tuya que te va a ayudar a tener muchas recompensas dentro del trabajo vamos a ver cambios en el trabajo se podrían dar libra sí pero serán a elección tuya no serán cambios obligados serán a elección tuya y dudarás mucho en el mes de octubre de si seguir adelante adelante con un proyecto o no yo te digo libra que adelante adelante no tengas miedo que se te quiten los miedos libra que es algo que va a salir bien y es algo que podría continuar avanzando de cara futuro podríamos desprendernos de algo del pasado y iniciar algo nuevo algo totalmente nuevo dicen las cartas que si los que volváis al trabajo del pasado en el mes de mayo es una vuelta buena es una vuelta positiva dicen las cartas hablan de una positividad en esa vuelta sea como que el próximo contrato sería como algo más estable libra que el que tuvisteis la vez anterior vamos a seguir libra vamos a continuar y continuamos con la economía me quedo sin voz bueno en tu economía a primeros de año dicen las cartas que puedes tener sorpresas económicas no son grandes sorpresas pero es algo que te puede ayudar a que tu economía avance poquito a poco en el mes de mayo junio mayo junio aproximadamente me dicen las cartas cuidado con los robos y con los gastos inesperados a finales de año recoges un dinero que te pertenece dicen las cartas en el mes de agosto a nivel económico te puedo decir que los caminos están abiertos pero que todo depende de ti así lo dicen que los caminos los tendrás abiertos es un año de compras de ventas sobre todo dicen las cartas que a finales de año se concretará algo muy importante para ti relacionado con la economía todos los que tengáis que arreglar algún tipo de herencia o algo por el estilo se va a ver como solucionándose a primeros de año si te puedo decir que se terminaría en el mes de marzo es algo que terminaría ya te veo comprando algo muy importante al lado de alguien puede es creo que algo o al lado de tu pareja o algo por el estilo sí como al lado de tu pareja comprando algo al lado de tu pareja es un mes de alianzas para el tema de los negocios el mes de agosto posiblemente es un mes que se podría que podría llegar una persona que te haría ganar mucho dinero en en el mes de agosto libra cuenta con esto que podría llegar esta persona que estos eso se concretaría a finales de año libra vamos a seguir seguimos ahora sí libra con que vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vuelan las cartas hoy porque vamos a ver libra y el amor pues ellas quieren hablar ya pues vamos en el mes de marzo y abrir será un mes de tomar decisiones habrá que tomar muchas decisiones muchos de vosotros libra en el mes de marzo sentís que algo no avanza algo está está parado está estancado sobre todo los que empecéis una ilusión a primeros de año hay una ilusión que comienza una ilusión en la cual puede ser que haya algún tipo de distancia bien bueno pues esa ilusión se vería estancada a partir de marzo en abril se está intentando tomar decisiones en mayo junio se descubre que en esta ilusión lo que hay es una mentira que esa persona miente en agosto muchos de vosotros podré podréis comenzar algo nuevo y en septiembre estar en pleno amor posibles relaciones ocultas en junio y julio posibles relaciones ocultas es un año libra en el cual no me están saliendo separaciones no me salen separaciones para nada es un año en el cual los que hayáis estado mal en la relación en el matrimonio se solucionarían muchísimas cosas en el año 2021 y te puedo decir que se pueden ver solucionadas a partir de agosto a partir de agosto personas importantes en tu vida libra la persona o las personas que entren en el mes de agosto serán muy importante la persona que haya primeros de año que te puede generar muchísima ilusión en los meses de abril mayo junio se podría ver una mentira de esta persona como que tiene pareja o algo o algo así alguien que tiene al alguien más que oculta una historia de amor vamos a ver libra los que os veáis en situación de tomar decisiones con el matrimonio en el mes de abril aproximadamente la decisión es que se continúa con la relación dicen las cartas la decisión será que se continúa con la relación sale clarísimamente no va a haber separaciones malas noticias o noticias de una mujer mayor libra pero las noticias no son las noticias que se esperan no son las que se esperan por qué es una mujer que oculta muchas cosas dicen las cartas esta esta puede ser una relación oculta dicen las cartas que las noticias que se reciban de esta persona no serán las noticias que se esperaban dicen las cartas que uno puede sentir una traición o algo por el estilo pero lo veo más para los libras que estén o que inicien algún tipo de relación oculta es un año en el cual hay que tener mucho cuidado con los que los libras que inician que tengan relaciones ocultas porque dicen las cartas que hay mucha amenaza de ser como descubiertos no es un año amenazante en ese aspecto si hemos estado como he dicho antes en un poco de conflicto emocional y demás dicen las cartas que este año es un año para darse cuenta dicen las cartas que libras llegará a una conclusión los que no haya los que no hayáis tenido claro lo que sentíais hasta ahora es un año en el cual os vais a dar cuenta el sentimiento que tenéis de verdad es un año para los amores de verdad sobre todo los libras que estáis solos es un año de amor puro que la persona importante que llegue a vuestra vida llegará a vuestra vida para cambiarla y llegará con buenas intenciones sobre todo en la fecha que os he dicho antes que llegaría a la persona importante a partir de agosto bien libra bueno mis corazones espero que os haya gustado la lectura libra y que deciros pues que os deseo este año que os deseo lo mejor os deseo lo mejor y espero que este año 2021 pues sea 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 mejor sea mejor que 2020 no vamos a pedir mucho porque las cosas están complicadas simplemente con que nos llegue lo tan ansiado que todos esperamos pues pues estaría bien que llegara lo que todos estamos esperando esa vacuna pues ya estaría estaría muy bien el año estaría concluido bajo mi punto de vista mis niños que os quiero muchísimo y que nos vemos muy pronto con los horóscopos generales un besito muy fuerte y y y y y y